Estas no les son favorables y las que ellos manejan tampoco. Pues ellos le están intoxicando a media caverna, venga, lo voy a decir solamente una vez, a media paracuellos mediática y parte de la otra media, de que les van de puñetera madre mejor que las que publica Michavila y tal. No, las mejores encuestas que se manejan en política siempre son las que tiene Moncloa, eso es una realidad. Es decir, los partidos las encargan y bueno, pues las vemos o no las vemos, yo cuando ocupe Carlos la responsabilidad veía las encuestas y más o menos te haces una idea. Pero desde luego quien maneja los datos reales es el propio gobierno. El propio gobierno sabe perfectamente cómo le va la feria y la feria le va de tal forma que no va a convocar elecciones anticipadas. Yo lo he dicho aquí muchas veces, por estrategia política no las va a convocar. Es una cosa evidente, es decir, va a agotar la legislatura, de hecho, nueve meses vista que convoque elecciones no es anticipar elecciones, por lo tanto, pues estaremos aquí aguantando el tirón estoicamente. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Pues un movimiento de gobierno que era obligatorio, es decir, se le marchan dos personas a alcaldías y era obligatorio en clave política y en clave interna, en clave del partido, únicamente. Es decir, no ha tocado a ministros que tienen que tocar, entre ellos a Marlaska, con el varapalo que le han dado hoy, entre otras cosas, y otros muchos, es decir, a la de igualdad que también se la podía haber llevado por delante, etc. Esto no lo ha tocado. ¿Por qué no lo toca? Pues porque es el equilibrio que mantiene el gobierno. Es decir, es así. Es decir, es un equilibrio al que estamos los españoles condenados a estar en él. Decía usted antes, dice, no, la Unión Europea nos vendrá bien. A ver, es decir, la Unión Europea a los españoles nos importa un pito, sinceramente es así. Pues nosotros a ellos ni le cuento. Y nosotros a ellos menos todavía. Pero no olvidemos que hay una anécdota del general Franco, que si se puede nombrar, es decir, que cuando sus ministros le fueron a presentar un proyecto, le contaban las bondades del proyecto y Franco lo miraba atentamente y de repente dijo, papeles, señores, papeles, bueno, pues eso si lo traducimos en clave política, los papeles son Sánchez en las fotografías de la cumbre europea y de la presidencia de gobierno. Es decir, a los españoles nos va a importar un pito que sea presidente de turno, pero lo que sí que es cierto es que le va a granjear titulares. Y le va a granjear reuniones a las que no va a tener acceso de otra forma si no es ahí. Entonces, eso se va a usar de forma política. Y Moncloa lo sabe hacer muy bien. Y el Partido Socialista lo hace muy bien. Y lo va a hacer. Va a usar políticamente esa situación de esos seis meses para intentar arrascar votos. Votos que las encuestas le están negando.